Los éxitos lo han hecho sonar por toda Venezuela y Colombia. Nativo de Mantecal, con el aplauso de todas y todos ustedes, maestro, denote la cuerda, hablemos de llano, y recibimos en el escenario a Francisco Pancho Mercado. Un aplauso para Francisco Mercado. ¡Gracias, Versalles! Bueno, buenos días, señoras y señores. ¿Dónde están los aplausos para el cumpleañero, vale? Ya son 37. Mi compadre le trajo a este rucho ahí, pero son 38. Pero él dice que está cumpliendo 37, el año que viene es 36. ¡Saludos para todos! Voy a darle esta canción que se llama y la titulé. La titulé. Me importa poco. Me importa poco lo que tú pienses de mí No valorarán lo que te he dicho de lo bueno Con tu actitud piensas engañar a todos Pero jamás a los que te conocemos Piensas librarte de tu culpabilidad Viviendo en la falsedad Con eso que estás haciendo Piensas ponerte de víctima en este caso Echándome a mí la culpa sabiendo que no la tengo Te victimizas cuando hablas de los dos Y que el culpable fui yo de lo que está sucediendo Hacen todo eso para que yo me arrepienta Como dice la Gaceta del hipismo No creemos Me importa poco ¡Me importa poco! ¡Me importa poco! Me importa poco lo que tú puedas decir Ya soy inmune no me afecta tu veneno Mi corazón ya no se acuerda de ti No pierdo el tiempo en esos malos recuerdos Me importa poco lo que tú puedas decir Ya soy inmune no me afecta tu veneno Mi corazón ya no se acuerda de ti No pierde el tiempo en esos malos recuerdos Es imposible, lo nuestro no funcionó Si ese libro se cerró, pa' qué tanto desespero A estas alturas cada quien va por su lado Buscar un culpable o no, no tiene sentido hacerlo Es una pena, no te pones a pensar Lo que opinan los demás por lo que ahora estás haciendo Yo puedo ser el más malo de tu opinión Pero aquí en mi corazón, usted ya perdió el terreno No importa poco lo que tú pienses de mí Amorcito consentido, no sé lo que te preocupa Deberías estar tranquila, sin dudas y sin angustias Que te digan que no soy el hombre que te resulta Eso está de parte tuya de ver que es lo que te gusta Eso es pan de cada día y siempre tendré esa lucha No soy monedita de oro, ni terroncito de azúcar Pero si el que más te quiere entonces, ¿por qué te asustas? ¿Quién más que tú que conoces mis principios y conducta? Ellos creen que nos afectan con sus intenciones sucias Pues los va a matar la envidia porque no te dejo nunca Así se mueren con la sangre adentro Jairo Barrio Lo parche Lo que digan los demás ni me ofende ni me ofusca Porque el amor de los dos es quien lleva la batuta Hace mucho tiempo ya que emprendimos esta ruta Pa' que vengan a acabar las cuestiones tan diminutas Yo no creo que esas personas harán meter mi renuncia Será que yo vivo de ellos, siempre me hago esa pregunta Usted sabe lo que tiene, no la considero bruta Déjalos que se retuerzan que ellos no tienen la culpa No les voy a dar el gusto que mi tristeza los nutera Se morirán esperando verme un mecate en la nuca Suelta lo maestro Esta se llama Indecisión Puesta mi compadre Gardo Porque me ayudan a hacer esta canción compadre Consiguen otro micrófono más ¿Por qué le llevas la contraria a tu conciencia? Si la pasión dentro de ti en siete llamas Será que puedes dejar atrás el orgullo Y a nuestro amor dejarle libre la entrada ¿Por qué le llevas la contraria a tu conciencia? Si la pasión dentro de ti en siete llamas Será que puedes dejar atrás el orgullo Y a nuestro amor dejarle libre la entrada Entrégame tu amor para que sepas Entrégame tu amor para que sepas Y entiendas quien en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana Que lo debo estar con ellos sin utilizar palabras ¿Dónde están los aplaudos, Ale? Bueno mi compadre El Gardo Ramírez Honor, honor, honor El mío Bueno, él sabe que es mi favorita Mi favorita No solamente esa Casi todas son hermosas Hermosas Pero este es uno de los temas de mi compadre Francisco De los cuales Son parte de mi repertorio de paz Te darás cuenta que soy el que te apasiona El que te quiere con ansias, pasión y ganas El que te canta susurrándote al oído Y en la mañana es tu sol en la ventana Entrégame tu amor para que sepas Y entiendas quien en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana ¿Quién lo demuestrará con ellos sin utilizar palabras? Entrégame tu amor para que sepas Y entiendas quien en la vida te ama ¿Quién es el hombre que está pendiente de ti? Todos los días, de noche, tarde y mañana ¿Quién lo demuestrará con ellos sin utilizar palabras? ¿Quién lo demuestrará con ellos sin utilizar palabras? ¡Gracias! ¿Dónde está el aplauso para mi compadre? Bella, 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 bella Ramírez Gracias compadre, qué honor Esta se llama Baina Buena Sería Baina Buena Que lo estén acompañando Que lo estén acompañando, gaila, viba, baila y la chita Que haya huynchipo, regandona y buena mujer bonita Y un público emparrandao pidiendo que las repita Que montaña y cardenal encabecen los artistas Y dentro de Venezuela, dentro de los autoristas Va a amanecer parrandeando hasta que Dios lo permita Vamos a ir con la raza, Elía Baina Buena, primo, hermano, sería el llegar a la manga De los hermanos Ramírez en el estado Moraga Margaré el mejor caballo, mejor silla y mejor garra Con un trailer poderosa, remolco de una roraima Salir con Cuchi, Ramírez, César y Pancho Guevara Que la manga esté repleta de hermosas y bellas damas Y que en la puerta de los juntos, el tarama y el ticarra Trármelo de la guante, la dialla del camión de carga Y en la primera carrera darle la vuelta y campana A que el juez grite afanao Efectiva la coleada Salir con Cuchi, Ramírez, César y Pancho Guevara Salir con Cuchi, Ramírez, César y Pancho Guevara La vaina buena sería tener un canto ganadero Con cuatro rebaños puro de jeba, de cría y de cero Dos mil hectáreas sembradas con un sistema de riego Casa de mafottería, piscina y corrales de hierro Para plata Sacaron todos los diciembre mil toros pa' un matadero Treinta caballos en puesta y otro atajo en un poteo Puros gallos asesinos que maten en el revuelo Son más o menos las cosas que nos juntan a un llanero Cargar una mujer bonita y un carro último modelo La vaina buena sería si yo tuviera dinero La vaina buena sería si yo tuviera dinero Sabros Esta se llama Isla No vuelvo atrás Ay, si vuelves a mi lado Como si no has hecho nada Hincándote de rodillas Pidiendo que te perdone Que fue un error en la vida Que estabas equivocada Y hoy sí estás arrepentida Aguántala ahí, maestro Vamos a qué tal, pero que se escuche con alegría Que se escuche sabrosa Ay, si vuelves Y pidiendo Caña Que fue un error en la vida Que estabas Y hoy ¿Quién? Después que estabas viviendo mil maravillas Vuelves a mi porque no encuentras salida Cabeza fresca Dices las cosas tranquila Me pides que te perdone Como si esta mantequilla ¿Y qué harías tú, mi amor? Si aquí estuvieras parada en la misma esquina Eso es difícil tomar otra iniciativa Es como piedra Deja molar cuando sencilla Que después que sí hacelo yo Ni que le des por la orilla Bueno, después que ese manantial se seca Vaya, saca agua pa' otro lado Que se secó Oído al tambor Leandro Morillo Ramón Ahora agarraron las parejas del siglo XXI Una moda Cuando ven que están aquí En esta situación No, mi amor Vamos al psicólogo A una terapia de pareja Por la paz, compadre Cuando el amor se acaba Y eso no se pega con pega loca Después de una reflexión Pensé Porque valoré Lo que no valía la pena Hoy no voy a permitir Que me engañen tus escenas Que te vengas a humillar Con cara de niña buena Será difícil Que donde vaya la pasea Que yo me devuelva A tropezar otra vez La bícema piedra Donde caí Sin egisa Y sin cautela Mejor Me quedo solito Como la primera nieva Y que me piso que Y olvidé Y olvidé Toda como si nada valiera Cree que con eso Se solucione el problema Ni que le hagamos Un borrón y cuenta nueva Porque yo me base al dicho El que remienda no es terena Ni que le hagamos Un borrón y cuenta nueva Porque yo me base al dicho El que remienda no es terena Muchísimas gracias Los quiero mucho Dios menos bendiga Yo no voy a ir para la casa ¿Dónde están los aplausos? Que se escuchen Para despedir Al hijo de Mantecara Francisco Mercado Una más ¡Vale!